Bueno, decía este señor que os distinguía la banca mala de la banca buena. Yo tengo aquí los datos del dinero público entregados a la supuesta banca buena. Al Sabadell, 59.000 millones de euros. Al BBVA, 54.000 millones. Al Santander, Banesto, 54.000. Grupo Banco Popular, 28.000. Banco de Valencia, 22.000. Banco Inter, 15.000. Dinero de los ciudadanos, de todo el mundo. En este país no se apadrinan niños, se apadrinan bancos. ¿Se podría utilizar el dinero perfectamente para rescatar a las familias? ¿Para impedir los desahucios? ¿Para hacer una ley que impidiera a los bancos especular con viviendas vacías en lugar de tener que echar a la gente? ¿Se podría rescatar al sector industrial de nuestro país? Pero no. Aquí se rescatan las autopistas de los amigos del gobierno y aquí se rescatan los bancos. Que, por cierto, los sueldos que están cobrando los directivos de estos bancos, eso sí que es vivir por encima de las posibilidades del país. Antes decía Paco que los chavales que estaban en la construcción cobrando 2.000 euros pues eran culpables de la burbuja inmobiliaria. No, los culpables de la burbuja inmobiliaria, del modelo de desarrollo de este país que nos ha llevado al desastre, convirtiéndonos poco menos que en un país como Grecia que aspiramos a ser la periferia de Europa para servirle cañitas y tapitas a los ricos del norte, son los bancos. Y lo que debería existir es un gobierno que dijera ustedes no van a llevar a la ruina a la gente. El problema es que en este país eso no lo ha hecho ningún gobierno. Bueno, hay que decir, hay que corregirla, Pablo. El Santander y el BBVA y CaixaBank no han recibido un solo euro público porque no han tenido que ser... Datos del Banco de España. Datos del Banco de España. Porque no han tenido... Banco de España, fondo de reestructuración de la bancaria, tesoro público, fondo de garantías de depósitos. Yo vengo siempre con los datos apuntados, pero no digas que he dado un dato malo. Está sacado de datos oficiales. Es un dato falso. ¿Cómo que es un dato falso? No, no, vamos a ver. Es un dato falso. Datos del Banco de España. Las únicas entidades que han tenido que ser rescatadas son las cajas. Ayudas públicas. Que eran entidades públicas. El Santander, el BBVA y CaixaBank no han recibido un duro. Por una sencilla razón. Porque las prácticas bancarias que han llevado a cabo han sido sanas, ordenadas y legales. Todo lo contrario. Es decir, la entidad más capitalizada con dinero público ha sido Caja Madrid con 24.000 millones de euros. La actual Bankia. La segunda, CaixaBank, con 15.000. Que en términos relativos es la que más dinero público ha necesitado. Santander, BBVA y CaixaBank. Cero euros públicos. Y el dinero que ganan, lo ganan honradamente. En el caso del BBVA y el Santander, en buena medida. En el 90% fuera de España porque supieron prever la crisis e irse a ganar dinero a otros lugares. Vemos que no hay acuerdo. Por lo tanto, entre vuestros datos... Lo que es bueno es venir a los debates con datos. Las fuentes concretas de ingreso de dinero público en forma de ayudas a los bancos son las inyecciones directas de capital, los esquemas de protección de activos y los fondos de adquisición de activos financieros. Los famosos FAF. Eso es dinero público, dinero de todos los ciudadanos... Santander, BBVA y CaixaBank. Y te lo puede decir un doctor en economía como el señor Carmona. Te lo puede decir mucho mejor que yo. No han recibido un euro público. Es más, es más, es más. No puede ser que yo te diga un dato, te cite la fuente que es el Banco de España y tú digas no. Si yo te doy un dato... A lo mejor no lo sabes interpretar. Deja a su lado, economista. Ahora le vamos a preguntar a Carmona. ¿Cómo que no lo sabes interpretar? Yo vengo con un dato. Te digo la fuente del dato y tú contestas. No es verdad. Te digo que la fuente del dato es el Banco de España. Te digo las cantidades. Exactas. Banco Sabadell, de fondos de adquisición de activos financieros, recibió exactamente 2.500 millones. BBVA. 189 millones. Banco Popular, 1.386 millones. Bank Inter, 1.013 millones de euros. Son los datos del Banco de España.